Con sus grutas, manantiales y su tradición musical, la Zona Media de San Luis Potosí te espera esta Semana Santa. Baila y canta con el onceavo Festival del Guapango en Ciudad del Maíz. Saborea el Festival de Sabores y Tradiciones en San Siro de Acosta. Ilumina tu mirada con la quema de judas en rayón y échate un chapuzón en el manantial de la Media Luna. Visita San Luis Surrealista, la Zona Media te sorprenderá. Consulta la cartelera completa en visitasanluis.com Gobierno del Estado Gracias por ver el video.